Me presento, yo soy Ana María Albrisi, estoy casada con un señor que se llama Miguel Pisoni y tengo cuatro hijos. Gustavo, María Elena, María Isabel y María Inés. Y sobre todo tengo seis nietos. Mi dedicación más importante es la verdad que me identifico como abuela. El resto de mis días quiero ser abuela y trato de ser una buena abuela. Y también trabajo en la Biblioteca Bélez Arfiel, que otra de las grandes pasiones de mi vida han sido los libros, porque creo que a través de los libros uno evoluciona, la cabeza se le abre, lo mismo que los viajes. Esa soy yo, he sido hija, esposa, profesora de matemática, jubilada. Y en realidad he sido un montón de cosas. Es más, creo que he sido igual o que he tenido una vida menos interesante que muchas otras personas que conozco. Y entre esos me pregunto siempre por qué me convocaron acá, porque la verdad que he pasado tristezas, penas, alegrías, traiciones, pobreza, riqueza, enfermedades. Bueno, acá estoy. A mí me ha abrigado toda la vida, toda la vida, un recuerdo de una abuela que yo tuve, que se llamaba Dominga, de ascendencia italiana. Yo soy de ascendencia italiana por todos lados. Y con el asunto de que ella era delicada el corazón, que te tomaba siempre unas píldoras azules, me acuerdo, estaba siempre sentada. Y claro, nadie le dejaba que se moviera porque tenía miedo que le diera la famosa palpitación. Entonces, era una persona que estaba sentada y yo me acercaba a ella y conversábamos y charlábamos y me contaba cuentos, sobre todo de su infancia, del campo, de una prima de ella que se había casado a los 12 años y que terminaba de... me acuerdo que contaba que terminaba de hacer la comida y limpiar las cosas y se iba con ella a jugar a las muñecas. Y ella era la dueña de la casa donde yo nací, en el barrio General Paz, que es donde vivo actualmente, gracias a Dios, que siempre pensé que era mi lugar en el mundo. Yo soy lo que hago. El que quiera ver grandes profundidades detrás de lo que hago, lo podrá hacer, pero yo soy lo que hago. Leo, me encantan últimamente las series, hay una serie que se llama Last Kingdom, que me encanta. Me gustan los libros, me gusta uno que se llama Hombres Buenos, de Pérez Reverte. Y cocino, limpio un poco, no tanto, pero cocino, cocino. Atiendo la biblioteca, trato de ser amable con el resto de las personas y creo también que uno, sinceramente creo que uno está en esta vida para, si me pudiera definir, diría servicio a los demás. Me gusta el prójimo, esa es la verdad. Me encanta el prójimo y escucharlo y bueno. Me gustaría, la verdad que me gustaría que la gente se comprometiera más con proyectos comunitarios. Yo estoy muy feliz en el presente. Sinceramente me encanta mi presente. Y la vejez tiene sus grandes, pero grandes satisfacciones. Hay un montón de cosas en las cuales yo no me preocupo más. Es fantástica la vejez. Por supuesto que uno tiene que pensar que todavía me falta la enfermedad y la muerte, que eso nos llega a todo el mundo. Pero bueno, cuando de noche me despierto un poco, pienso en la enfermedad y en la muerte. Y bueno, trato de... Me rezo un Padre Nuestro, me hago la Señal de la Cruz o pienso... O me leo una página de un libro que me gusta y trato de dejarlo ahí, latente. Está latente. Uno piensa en eso. Y es increíble como cuando de repente hablo con otras mujeres de mi edad, aunque no lo quieran, todas brillantes, qué sé yo, divinas, ropa de moda, etcétera, pero todas pensamos en eso. Todos pensamos en eso. No sé los varones. Y el futuro lo veo, como digo, un gran interrogante. Trato de, no sé, por lo menos caminar derecha para no ser tan lamentable mi figura. Pero confío, yo confío en que las cosas salen. Al final las cosas salen. Salvo algunas cosas, pero nada es tan grave, nada es tan grave. Y si se han muerto muchos antes y están ahí, ¿por qué no me voy a morir yo y seguiré ahí? Y bueno, el que queda todo feliz es porque de repente la muerte es muy penosa, pero bueno, hay que pasarla y ya se sabe. Es así, la vida sigue. En fin.